Mañanita Mi mañanita, mi mañanita llena de flores, ay, mi mañanita de mis amores te canto yo. Ya vienen los labriegos por los caminos, arre, se oye de las alondras tus dulces tirinos. La luz de la mañana ya nos alumbra, arre, que linda se ve la aurora por la penumbra. Arre, 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 que linda está la mañana para cantarle. Arre, 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 que linda está la mañana para cantarle. ¡Adelante, madrugador! ¡Adelante, madrugador! ¡Adelante, madrugador! Ay, mi lucerito de la mañana te canto yo, y aquellos labios rojos color de granas, arre, aquella boca linda que yo besaba, las idínicas drogas que le cantaba, arre, mi lito junto al alféizar de su ventana, arre, 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 que linda está la mañana para cantarle, arre, 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 que linda está la mañana para cantarle. Amén.